que hay pandilla retro gamer bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les voy a mostrar cómo reemplazar la carcasa de sus joy con yo tengo unos joy con que están en mal estado la carcasa pues está algo rota esto debido a algunas caídas pero pues vamos a cambiarle sus carcasas por unas azul traslúcidas esto para que pues esté en mejor estado y de paso pues para enchularlos más que se vean más chulos bien pues lo que vamos a necesitar será un destornillador triwín y otro destornillador de cruz eso es lo único que necesitamos y mucha paciencia y cuidado vamos a empezar con el joy con derecho podemos observar que tiene cuatro tornillos vamos a retirarlos bien pues ya que hemos retirado los cuatro tornillos lo único que haremos será retirar la carcasa de la siguiente forma teniendo mucho cuidado porque en esta parte están los flexores ok podemos observar que hay dos flexores y lo siguiente que haremos será retirar la batería con mucho cuidado y un poco de pegamento pero con un poco de fuerza pues ésta sale fácilmente ya que retiramos la batería vamos a retirar lo que es el vibrador igual viene pegado y jalamos de esta forma aquí tenemos lo que parece ser una pequeña antena esta sale hacia arriba y aquí deberíamos de tener tres tornillos pero aquí ya no los tiene ahí van los tres tornillos los vamos a retirar y después de retirarlos vamos a sacar la carcasa simplemente hacia arriba vamos a dar un pequeño jalón pero teniendo cuidado con el flexor del botón del gatillo aquí podemos ver que está conectado este flexor si lo jalamos demasiado fuerte pues podemos romperlo vamos a girarlo como lo estoy haciendo para tratar de manipularlo de la mejor manera ahí vemos que está el seguro y este lo vamos a levantar tiene una pestañita le damos un levantón ligero y simplemente sacamos el flexor para afuera ahora vamos a continuar con los flexores de los rieles igual tienen su pestaña y levantamos para arriba y sacamos el flexor con mucho cuidado al igual que el otro pero éste tiene la pestañita del otro lado igual la vamos a levantar y una vez levantada pues el flexor saldrá fácilmente ok ahora vamos a retirar el riel de la tapa trasera vemos que tiene un pequeño tornillo este lo vamos a retirar con el destornillador de cruz y una vez liberado el tornillo la pieza saldrá hacia arriba aquí podemos ver que también está el botón que libera los seguros solamente lo sacamos ahora vamos a tomar nuestra nueva carcasa y vamos a colocar las piezas el botón pues tiene un solo sentido de cómo entrar así es de que no se preocupen si pierden el orden el riel pues igual en bona de la misma manera y colocamos el tornillo para fijarlo aquí vemos que ya quedó lista nuestra pieza probamos y el seguro funciona vemos que todo está correcto es hora de dejar esta pieza por el momento ahora vamos a tomar la pieza que contiene el gatillo y podemos observar que tiene dos pequeños orificios por los cuales vamos a meter un pequeño desarmador plano o algo que se le parezca para liberar los seguros del gatillo vamos a tener mucho cuidado ya que dentro vienen dos pequeños resortes y estos pueden salir volando y perderse ahora para retirar el botón que viene con un flexor vamos a retirar este pequeño tornillo y una vez lo retiremos la pieza sale para arriba aquí podemos ver que ya se ha liberado dejamos esta pieza por el momento y ahora vamos a tomar nuestra carcasa nueva y vamos a acomodar el flexor para poder atornillarlo de la siguiente manera tenemos que acomodarlo bien para que éste entre sin problemas no vayamos a meter chueco el tornillo o se nos vaya a barrer y ya que lo tengamos bien sólo es cosa de fijarlo una vez que tenemos fijada la pieza vamos a colocar los dos pequeños resortes del gatillo ahí están los orificios donde deben de entrar y una vez acomodados vamos a tomar nuestro gatillo y podemos ver que hay dos pequeñas mosquitas donde éste va a entrar así como los resortes pues tienen sus dos pequeños pinas donde deben de ir acomodados aquí podemos ver que ya quedó y ya podemos dejar esta pieza por el momento aquí podemos observar que la placa base está sujeta con dos pequeños tornillos pero antes de retirarlos vamos a liberar la palanca levantando la pequeña pestaña del seguro para poder retirar lo que es el flexor este lo vamos a sacar con mucho cuidado para no romperlo y vamos a retirar los dos pequeños tornillos que están fijando la palanca una vez que lo retiremos podremos sacar la palanca hacia arriba ahora que ya quitamos la palanca podremos retirar los dos pequeños tornillos que están sujetando la placa base una vez que retiremos estos tornillos tendríamos que poder quitar la placa pero antes vamos a retirar los dos flexores que están sujetos en la parte inferior el flexor naranja que es el del nfc vamos a retirarlo levantando la pequeña pestaña y una vez que levantemos esta pestaña este va a salir fácilmente también vamos a retirar el flexor negro que es el del infrarrojo la pestaña está del otro lado y también la levantaremos de esta forma vamos a poder liberar la placa base de esta carcasa ahora lo único que restaría pues será quitar lo que son las gomas de los botones estas pues salen únicamente retirándolos sin ninguna dificultad vamos a retirar todos los botones y de paso pues podemos darles una limpieza para que estos funcionen de manera correcta una vez que retiramos los botones yo lo que hago es tomar la nueva carcasa y empezarlos a colocar todos nuevamente uno a uno para así no perder ninguna pieza ni perder el orden de los botones si ustedes perdieron el orden de cómo iban los botones no se preocupen ya que estos entran de una sola forma y si a la primera no entran sólo es cuestión de estarlos girando hasta encontrar el orden correcto para que embonen y así nos vamos a ir con los demás botones bien pues una vez que terminamos de colocar todos los botones en su sitio sólo restará colocar las gomitas en su lugar estas también tienen un solo lado así como la cruceta si se fijan tiene unas muescas verticales iría en esta posición dejamos esta pieza y vamos a continuar retirando lo que es el infrarrojo este viene un poco pegado así es de que vamos a hacer un poco de fuerza para arriba y va a salir así de fácil ahora vamos a retirar el botón de las notificaciones igual tiene su gomita así de sencillo sale lo colocamos de una vez en la carcasa para no perderlo y ahora vamos a retirar el nfc como ven salió muy fácil está un poco como a presión y aquí vamos a retirar este que es como un cubre polvos de la palanca este tiene un poco de pegamento igual lo vamos retirando con cuidado y sale así de sencillo habiendo retirado todas las piezas de la antigua carcasa pues sólo resta hacer lo mismo pero a la inversa vamos a colocar el cubre polvo en la nueva carcasa utilizando el mismo pegamento que éste ya ya tiene para colocarlo sólo hay que centrarlo lo mejor posible para que éste quede como como estaba y aquí vamos a tomar nuestra placa base y antes de montarla tenemos que colocar lo que es el nfc y vamos a colocar el infrarrojo estos únicamente pues los vamos a insertar en su seguro y una vez que esté dentro lo bajamos y estos ya quedarán fijados ahora sí lo que tocará será montar la placa hay que tener cuidado con los flexores montamos el nfc y colocamos el infrarrojo y una vez todo colocado correctamente sólo es cuestión de acomodar la placa base hacer que coincida con los puntos y empezamos a atornillar una vez que fijamos la placa checamos que todo esté bien y procedemos a colocar el joystick para esto vamos a insertar el flexor en la pequeña ranura del segurito lo empujamos y bajamos la la plaquita para que éste ya quede fijo y colocamos los tornillos para fijar la palanca una vez todo en su sitio checamos que la palanca esté bien y ahora procedemos a colocar el botón R este cuenta con un pequeño resorte vamos a poner el resorte en el pequeño postecito que hay en la carcasa lo embonamos de esta forma y corroboramos que esté presionando el botón después vamos a colocar los flexores de los rieles esto es igual vamos a liberar el seguro nos aseguramos de que esté levantado y metemos el flexor una vez dentro bajamos el seguro y este ya quedará fijo lo mismo con el siguiente flexor y procederemos a colocar la tapa a la cual ya le habíamos puesto el gatillo recordemos que tenía un flexor buscamos la manera para acomodarnos insertamos y bajamos el seguro ya nada más sería cuestión de apretarlo y acomodar esta tapa de manera que embone con las ranuras de los tornillos una vez entrada colocamos los tres tornillos restantes para que ésta ya quede fija en su lugar ya casi hemos terminado ahora vamos a colocar la antena ésta solo la centramos con su con el pequeño punto que está en la placa y empujamos con un poco de fuerza se escuchará un clic y una vez fija solo la acomodamos y ya está vamos a tomar el vibrador éste entra perfectamente en este hueco igual lo vamos a insertar haciendo un poco de presión una vez fijado vamos a hacer lo mismo con la batería en éste hay que tener mucho cuidado de no tocar los dos polos igual entra presión y finalmente vamos a colocar la tapa trasera igual acomodándola de manera que ésta embone perfectamente y haga como un clic una vez acomodada perfectamente solo restaría poner los cuatro tornillos restantes tipo TRIWIN y sería todo con el Joy-Con derecho y ésta sería la manera de cómo cambiar la carcasa de nuestro Joy-Con derecho ya que hemos terminado con este ya que hemos terminado con este ahora vamos a tomar nuestro Joy-Con izquierdo y de igual manera cuenta con cuatro tornillos TRIWIN los cuales vamos a retirar una vez retirados vamos a abrir igual con mucho cuidado recordando que tenemos dos pequeños flexores que unen el riel y lo primero que vamos a retirar será el vibrador jalando un poco al igual que la batería vamos a jalar un poco y ésta sale fácilmente ahora tendremos que quitar estos dos tornillos para retirar esta tapa vamos a aflojarlos y una vez sueltos los tornillos antes de hacer el jalón debemos de recordar que el gatillo viene con un flexor pegado a la placa base debemos de retirarlo con mucho cuidado para no romperlo y ya que hemos quitado los tornillos verán que aquí está el flexor no se preocupen es un poco largo pero pues no hay que jalar demasiado fuerte para no romperlo igual liberamos el pequeño seguro y éste va a salir fácilmente ahora proseguimos con los flexores del riel igual vamos a liberar sus seguros y también saldrán de manera muy fácil vamos a proceder a retirar el único tornillo que está aquí en el riel y sólo será cuestión de zafarlo hacia arriba éste va a salir al igual que el botón sólo debemos de sacarlo y vamos a tomar nuestra nueva carcasa y vamos a aplicar la misma dinámica que con el otro Joy-Con para no ir perdiendo órdenes para no ir perdiendo órdenes vamos a acomodar de una vez el botón centramos el riel en su sitio y lo atornillamos de una vez ahora tomaremos la pieza que contiene nuestro gatillo y como en el otro Joy-Con vamos a insertar un desarmador y hacer un poco de palanca teniendo mucho cuidado con estos dos pequeños resortes que a veces pueden salir volando y para retirar el flexor que contiene el botón sólo bastará con retirar un tornillo y éste saldrá fácilmente ahora lo pondremos en la nueva carcasa lo vamos a tener que centrar muy bien para que el tornillo entre perfectamente y una vez que lo hayamos fijado vamos a colocar los dos pequeños resortes en su sitio ahí se pueden observar y recordemos que el gatillo tiene dos muescas en las cuales entran los resortes y dos muescas en donde entrará en la carcasa vamos a hacer presión y escucharemos un clic una vez hecho esto checamos que el botón presione correctamente y apartamos esta pieza por el momento ahora vamos a retirar el Joy-Stick de nuestra placa base igual vamos a retirar el flexor para liberar el otro tornillo son dos tornillos los que vamos a retirar y ésta solamente la jalaremos hacia arriba y para liberarlo tendremos que quitar este flexor que está sujetando la palanca bien, para la placa base vamos a quitar dos tornillos y una vez retirados solo bastará con jalar hacia arriba como ven fue más sencillo con esta placa ya que no viene infrarrojo ni NFC vamos a retirar los botones y los vamos a ir poniendo uno a uno para no ir perdiendo el orden recordemos que aunque perdamos el orden estos solamente entran de una sola forma si no entran a la primera tendremos que estarlos girando hasta que estos entren en sus muescas para embonar perfectamente ya que hemos colocado todos los botones en su sitio solo bastará con poner las gomas ésta tiene unas muescas verticales las cuales se embonan en la carcasa y vamos a retirar también el botón de captura y lo pondremos inmediatamente en la nueva carcasa para no perderlo y para retirar el botón L vamos a retirar tres pequeños tornillos que están fijando el flexor teniendo mucho cuidado de no romperlo ya que lo hemos fijado ahora vamos a tomar este botón de plástico tiene un resorte el cual va a embonar en una pequeña muesca que tiene nuestra carcasa y una vez embonado solamente lo bajamos y corroboramos que funcione vamos a retirar el cubre polvo éste únicamente viene pegado y fijaremos el pequeño flexor colocando los tres tornillos centrándolo muy bien para no barrerlos o que no entren chuecos y así dañar el flexor ya que hemos fijado la pieza ahora solo restará colocar el botón L éste cuenta con un pequeño resorte el cual vamos a poner en este topecito que tiene la carcasa y solo lo vamos a bajar corroboramos que éste presione y vamos a retirar el cubre polvo de la carcasa vieja para poderlo colocar en la nueva éste solamente viene pegado y lo vamos a colocar en nuestra nueva carcasa centrándolo para que quede como el original tomaremos nuestra placa base la acomodamos y vamos a colocar los dos pequeños tornillos para fijarla a la carcasa si se llegara a zafar algún botón o alguna pieza solo hay que colocarla en su sitio nuevamente no pasa nada y vamos a insertar nuestra palanca ésta va a entrar así como la retiramos la acomodamos bien e insertamos el flexor en la ranura empujamos un poco y ya que esté adentro solo bastará con bajar el pequeño seguro ya solo colocaremos los tornillos para fijar nuestra palanca y que ésta quede en su sitio ahora vamos a tomar nuestro riel y vamos a insertar de igual manera los flexores empujando un poco y ya que esté dentro bajaremos el pequeño seguro para que éste quede fijo igual haremos lo mismo con el otro flexor tendremos mucho cuidado para no romperlo aquí tenemos el flexor del botón L también vamos a insertarlo en su sitio empujando un poco y bajando el seguro lo mismo haremos con nuestro gatillo vamos a insertar el flexor y bajaremos el seguro ya que esté fijo vamos a acomodar nuestra carcasa e insertaremos los dos tornillos que lleva para poder fijarla hay que acomodarla muy bien para que ésta embone perfectamente y ahora procedemos a instalar nuestra batería esta es más sencilla que con el otro Joy-Con solo empujamos con nuestro dedo y ya tenemos la batería lista al igual que con el vibrador insertamos y la empujamos para que quede fija y acomodamos el vibrador ya por último solo acomodaremos nuestra carcasa de manera que ésta embone sentiremos un clic cuando ésta haya embonado perfectamente corroboramos que todo esté funcionando y colocaremos los cuatro tornillos para poder fijar nuestra carcasa y que ésta esté lista muy bien pues hemos terminado por fin de montar las nuevas carcasas a nuestros Joy-Con podemos checar que los botones palancas así como los gatillos funcionan a la perfección y también checaremos que los rieles embonen perfectamente en nuestra consola una vez habiendo checado todo y que todo esté funcionando perfectamente podemos dar por concluido este tutorial pues esto sería todo por el día de hoy pandilla espero les funcione el tutorial síganlo paso a paso y les aseguro que no tendrán ninguna complicación al reemplazar las carcasas de sus Joy-Con sin más que decir pandilla los invito a que se suscriban al canal me dejen ese poderosísimo like comenten cualquier duda cualquier sugerencia yo siempre les voy a estar contestando recuerden que ya estamos cerca de los mil suscriptores voy a regalar una Nintendo Gamecube esténse pendientes y yo soy su amigo Rulo Retro Gamer y nos vemos hasta la próxima aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gracias.